La Concejalía de San Joan, representada por Esther Donate, junto a su alcalde, han presentado los actos para la festividad del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Una serie de actos culturales, deportivos y festivos para todos los públicos. Esto es lo que les espera a los vecinos del municipio, así como a todo aquel que quiera disfrutar desde el próximo día 7 hasta el 20 de octubre. Una serie de actividades culturales, festeras y también deportivas que se han preparado para todo tipo de gustos y para toda la población, no solo de San Joan, sino de todas las personas que quieran venir a disfrutarlas junto a nosotros. Se han preparado desde la Concejalía de Cultura y también en colaboración con Deportes, entre uno de los actos que están aquí, como el de Pilota Valenciana. Y bueno, pues lo primero de todo es, obviamente, invitar a que lo disfrutéis y a que lo disfrutéis mucho. El viernes 7 habrá una actuación de la compañía El Bal de San Vito y su espectáculo Gori Gori, en el que Mingo comenzará un viaje fantástico a través de las emociones. El viernes 8 de octubre corre a cargo de la asociación cultural Amuntegatz, donde actuará la colla, ofreciendo una actuación de folclore típico valenciano y a continuación una troná en la misma plaza Maisonave y por la tarde corre Fox. El gran día del 9 de octubre está cargado de actividades, como talleres de cerámica, Jaime I, el conquistador, para mayores de seis años, concierto teatral en Valenciano a cargo de la compañía Rodamons Teatre o el taller de cartón con cola de ratón, entre otros. Y nos pareció precioso, porque todos habían jugado o recordaban su juventud o incluso se habían hecho novios aquí, bailando en este temblete. Entonces, por eso es un poco esta fotografía, que es un poco recordar ese momento, digamos, de su juventud. Las fotografías, cuando planteamos la exposición, nos parecía mucho más importante que esa exposición fuera a la calle que a una sala de exposiciones. ¿Por qué? Porque es gente de la calle. Entonces, nuestro mejor reconocimiento sería que esa gente se viera expuesta en la calle, ¿no? Era un pequeño, podemos hablar, homenaje, no sé si la palabra es correcta o no, pero sí de alguna manera que se sintieran importantes porque esta gente fue la que con su compromiso, fue la que empezó con las asociaciones en San Juan. El 12 de octubre a las cuatro y media de la tarde se podrá disfrutar del XIX Memorial Jaime Olcina, en el que colabora la Concejalía de Deportes. El día 16, en la Plaza de España, habrá una exposición muy entrañable que lleva por nombre Retratos de la Memoria de San Juan. Además, para concluir con los actos conmemorativos, tendrá lugar la tan esperada presentación del libro 9 de octubre, Crónica de un pueblo, Retratos de la Memoria de San Juan, escrito por José Manuel Caturla y Fernando Martínez. Muchos se han contado, si nosotros no hemos pretendido en ningún momento contar la historia de San Juan, del siglo XX de San Juan, no, se ha contado de una forma o de otra y se acabará contando de una forma mucho más científica, digamos. Nosotros queríamos contar la historia humana, la historia a través de sus sentimientos, de sus vivencias. Y empezamos a iluminar todo este libro, a hablar, efectivamente, una vez que ya contamos con el respaldo del ayuntamiento, que pensábamos que era un proyecto muy adecuado para que forma parte de la colección del 9 de octubre y que recupera muchas historias del patrimonio San Juan, pues empezamos a contactar con ellos poco a poco. Efectivamente.